de la zona 11 de Misco, según se da a conocer, todo quedó captado en una cámara de videovigilancia y en tan solo segundos son capaces de robar. Todo quedó grabado precisamente en esta cámara, donde se puede verificar la forma en la cual operan estos delincuentes. Estas cámaras de seguridad ubicadas en la zona 11 de Misco evidenciaron el momento preciso en el que los delincuentes robaban una motocicleta que se encontraba estacionada en un callejón. En las imágenes usted puede observar cómo los hombres que viajaban en un vehículo de dos ruedas actúan de manera sigilosa para poder cometer el robo. Uno de ellos se para en una de las esquinas para observar el panorama, para observar que nadie esté cerca y que ninguna persona lo esté vigilando. En cuestión de segundos camina hacia el objetivo y posteriormente golpea la motocicleta para poder encenderla. Hace unas cuantas maniobras y vea usted, logra cometer el acecho. Aquí vemos cómo está golpeando la motocicleta, está tratando la manera de hacer de una u otra forma que se pueda mover. Y ahí, en segundos, la arranca para poder desconectar el seguro que tenía el timón y se va. Este video dura aproximadamente un minuto y medio y es el tiempo que se tardan los delincuentes, los amantes de lo ajeno, para cometer el robo. Ya las autoridades indicaron que las investigaciones han empezado para iniciar el paradero, pero observe usted la forma en la cual operan estos delincuentes a plena luz del día. No les importa absolutamente nada, pues de manera sigilosa se percatan que nadie los esté viendo. Utilizan este método reconocido de la observación, el análisis de lo que pasa en los alrededores. Empieza a golpear la motocicleta, tiene cierta técnica, sabe usted, para quitar el seguro que tienen normalmente las motocicletas, porque cuando usted deja estacionada una motocicleta, pues agarra cierto seguro para que el timón no se pueda mover. Sabe perfectamente este delincuente en qué lugar golpear, en qué lugar preciso puedes hacer eso para poder llevarse la motocicleta. La técnica, pues se sabe que tienen distintas maniobras para poder hacerlo. Y así, en cuestión de segundos, no le bastó más de 90 segundos, mire usted, minuto y medio para robarse esta motocicleta que estaba allí estacionada. Mientras tanto, el dueño de la misma, al salir de sus actividades laborales, cebó el susto de su vida, porque lastimosamente lo que había dejado ahí había desaparecido. Ahora las autoridades investigan a los delincuentes. Gracias por ver el video.